Para ti, de Gritalita El poderoso Rumbón Naranja Elegí entre todas las mujeres que amé Como a mi compañera Para mí eres reina de los cielos, mujer Porque tú eres buena Te entregué mi amor y mi cariño, mujer Porque eres sincera Te quiero, te adoro, te abrazo, te beso Te doy mi cariño y todo mi amor Te quiero, te adoro, te abrazo, te beso Te doy mi cariño y todo mi amor Este es el rico estilo de... Te doy mi cariño y todo mi cariño y todo mi cariño Te elegí entre todas las mujeres que amé Como a mi compañera Para mí eres reina de los cielos, mujer Porque tú eres buena Te entregué mi amor y mi cariño, mujer Porque eres sincera Te quiero, te adoro, te abrazo, te beso Te doy mi cariño y todo mi amor Gracias por ver el video.